Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico The Last of Us 2. Aquí estamos Eli y Dina, aquí la tenéis. Como siempre, para lo primero daros la bienvenida a usted y bien de canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y sobre todo agradeceros que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, como siempre hacemos también al principio, desde aquí os mandamos todo lo bueno, toda la fuerza y todos los ánimos que sean posibles enviaros. Ya sabéis que lo único que os pedimos es que nos dejéis que os entretengamos un ratito, que eso nos hace muy felices y nosotros lo que prometemos es hacerlo lo mejor que podamos, vale, para tratar de morir lo menos posible. Vale, y también como hacemos antes de meter las manos en harina es contaros un poco de dónde venimos. Ya sabéis que estamos en Boston, vamos a ver el mapa y que lo que hemos hecho es explorar básicamente esta parte de la ciudad por la que estamos rondando. Nos hemos encontrado, porque teníamos la misión, os recuerdo que teníamos la misión de encontrar gasolina, vale, para poder abrir la puerta, la puerta. Y lo que hemos hecho es encontrarla aquí en la cúpula, que no es más que una sinagoga, como nos dijo Dina, y ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Hemos cogido de ese depósito la gasolina y ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí y continuar con esta exploración de Seattle. Ya sabéis que estamos en el día número uno y tratando de encontrar alguna pista de los lobos que nos lleve hasta ellos. Después de que nos la liaran muy gorda y muy parda con nuestro querido amigo Joel, ya sabéis que todo gira en torno a ese encuentro en el refugio que nos ha dejado completamente alucinados. Vale, vamos a explorar antes de coger esa cuerda. Vamos a explorar por aquí. A ver si nos encontramos algo chulo. ¿Qué es esto? Oh, es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras como la Biblia judía. A mi hermana le habría flipado. La que usaba en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, al menos no destrozaron todo. Y ya está, ¿no? No encontramos nada más. Está muy bonito todo esto, pero eso para nosotros no es nada útil. No es nada útil. Y por aquí no podemos pasar. Vale, pues nada. Sí, tenemos que ir. ¿Y con esto? Pues no lo sé. Para aquella parte de allí no podemos pasar, ¿eh? Venga. Funcionará. Vale. Eli, cuidado. Tranquila. Que aguanta. Mantén R1. ¿No? Un poquito más. Opa. Buena. No pasa nada. Venga, Dina. Vale. Tírate. Estás, Dina. Estás como uno, como, vamos, como una campeona auténtica, Dina. Aquí. Vamos a ver si encontramos aquí algo chulo. Un despacho. Ahora se me antojó. A ver, se me antojó. Es que suena muy bien. Una fiesta judía es sinónimo de comida y de celebrar que el enemigo no nos ha aniquilado. Me gusta ser de un linaje de supervivientes. Bien. Parece que apunto algo en el diario. Vamos a leer. Cuando pienso en él, no veo más que piel desgarrada, la mandíbula desencajada, vísceras. No permitiré que ella me recuerde así. Preferiría morir sola. Murió sola. La acompañaba su dios. Estuvo contigo al final. Estaba con Joel. Hice que fuera por Joel por lo que estaba ahí. O era compañía. Él más de lo que yo estuve con él. Más ella de la fe en el dolor. Quiero fe del dolor. Quiero fe a través del dolor. La verdad que lo está pasando mal. Lo está pasando mal, tío. Quieto, quieto. Que me he equivocado. Perdonadme. Perdón. Perdón. Vale, vamos a leer. Teniente Torres. Hace 70 años mi abuelo y su familia huyeron de Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lograron escapar gracias a la amabilidad y a la valentía de una familia polaca. Hoy el círculo se cierra ya que esta noche es mi familia la que hace las maletas. Y será gracias a vuestra amabilidad y a la protección de vuestros valerosos hombres que podremos abandonar esta ciudad. Gracias por ayudarme a conservar lo que hemos podido de la sinagoga. No es fácil abandonar el hogar, pero al final lo que importa son las personas. La gente, gente viva. Cargas con un gran peso a tus espaldas. Quiero que nuestras conversaciones nocturnas hayan servido de algo, si me permites. Un último pensamiento. Por cada gesto que nos aleja de un mundo mejor, suele haber otro que nos acerca. No pierdas la esperanza en el futuro. Como se suele decir, basta una sola vela para disipar la oscuridad. Que Dios te bendiga, Rabino Ziba Sanders. Espero que llegaras a donde ibas. Pues sí, yo también. La verdad. Yo también. Vale, pues parece que la única alternativa es salir por aquí. Y no sé si subir o bajar. ¿Podemos subir? No podemos saltar. Entonces solo podemos bajar. Y aquí no podemos subir. Quieto. Bueno, pues nada. Vamos. Vale. La puerta. Ubicación completada. Volvemos de nuevo a la puerta. Dina. Vamos a aprender un poquito más de salud que nos viene de puta madre. Vale. Perdón. En el mapa. Vale. Ya estamos ahí. Y ahora tenemos que ir a la puerta. Vale. Pero antes de la puerta. Que supongo que estará Dina allí esperándonos. Dina, ¿dónde estás? Ah. Vamos, Shimmer. Vamos, Shimmer. Vale. Vamos a ver. Si tiramos hacia arriba. No gas. Bueno, podemos tirar por esta. Hacia abajo. ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco. ¿Y tú? Igual. He hecho de menos tener un techo. ¿Sabes? Siempre he soñado con restaurar una granja. A las afueras de Jackson. ¿No prefieres la ciudad? No lo sé. Me gusta la idea de tener espacio. Qué solitario. Solo si no te sol. Vale. Entonces, ¿criaremos ovejas y ordeñaremos vacas? ¿Me tomas el pelo? No, en realidad suena bastante bien. ¿En serio? Sí. En serio. A ver, ¿podemos subir aquí? Aquí no podemos subir. No. 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 venga sube, va vamos a ir hasta aquí al fondo porque aquí en el fondo había algo que ver mira chaval, se cubren hasta de lado claro, aquí no puedo subir a ver, vamos a ir por aquí llevemos la gasolina a la puerta de puta bueno, menuda aventura aún no los hemos encontrado oye, la ciudad es grande acabamos de empezar ya, lo sé creí que ya los habríamos visto a ver por este lado si hay algo no, aquí entiendo que no hay nada mira el cartel debe de ser el banco o claro o claro pues claro que exploramos el banco uff, que maravilla esto mola en plan ay madre se nos va a caer la casa encima tranquila debe de llegar años así no va a venirse abajo ahora creo no me mola a mí tampoco pero vamos a ver que nos encontramos hostia hostia llevan antibalas este no vendrá por aquí no no ese va para allá vamos a ver cómo nos lo hacemos que no coño el mapa no uff 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 a ver salimos 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 min salimos os vais a morir, ¿verdad? este no se muere, el hijaputa no se ha muerto, tío, no me lo puedo creer no puedo vamos a ver si podemos, tenemos uno ahí y tenemos otros dos ahí vale, aquel ahí está ya alejado y este, ¿dónde está este, tío? este viene por aquí vamos a ver si podemos acabar con él vamos a esperar tranquilamente que no tenemos ninguna prisa, ¿eh? por favor, un poquito de tranquilidad vale, este está aquí cuidado, cuidado a tu izquierda buenísimo, buenísimo, tío buenísimo en toda la cabeza, tío ya están todos hemos encontrado el banco hostia, nen pensé que no lo contábamos pensé que no lo contábamos vamos a coger rápidamente que podemos fabricar podemos fabricar otro cóctel vale, tenemos tres tenemos tres potiquines y dos cócteles o sea que vamos perfectamente equipados perfectísimamente equipados para trincar cosas por aquí fenomenal a ver qué encontramos por aquí vale, aquí no hay nada por aquí parece que no podemos hacer nada y vamos a ver qué nos encontramos por aquí algo por aquí, nada por este lado, a ver bien coge, 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 coge coge aquí aquí no hay nada me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche alguna cosilla por aquí alguna cosilla por aquí nada tú me cago en diez aquí no hay nada bueno, pues nada y aquí tiene que ver cosas chulas a ver leemos leemos caja 6023 creo que los de los antibalas intentaron robar el banco mierda como en aquella peli ¿cuál? la de los ladrones de bancos surferos ah, sí esa mola ladrones de eh body le llamaban body 6023 6023 06 con Keanu Reeves y Patrick Swice grandísima película cambio de guardia x cada dos horas durante el día y cada cuatro horas durante la noche caja 6023 06 L deja a NKB puerta principal a 0 1 0 0 L va atrás NKB a seguridad N puerta principal K puerta trasera B caja NK seguridad B a la caja NKB se reúnen con L atrás vale, giramos es 6023 06 cogemos cogemos alguna cajita por aquí que esté abierta para nosotros alguna caja de seguridad por favor nada nada vamos a la caja vamos a la caja y era 6023 06 vamos allá 60 23 23 06 bien venga vamos a ver qué hay aquí aquí tiene que haber cosas chulas uuuu nen uuuu nen uuuu nen tú no lo vas a necesitar no artista gracias tío uff escopeta de bombeo nueva arma dinero fíjate el dinero tío que no vale para nada tío a la mierda ni siquiera debería estar aquí mira cuánto dinero todo es culpa del puto nini ala si estuviéramos en el viejo mundo uff millonarias dijo que la policía estaría demasiado ocupada con tanto enfermo suelto dijo que que sería coser y cantar y claro se presentaron unos malditos cabrones y todo se fue a la mierda le quité a Kyle uno de encima y por poco pierdo el brazo con tantos mordiscos y luego van los míos y me encierran aquí la poli llegará enseguida me aseguraré de que mis amigos caigan conmigo que salga en los periódicos y en la televisión Kyle Peters Leon Travis y Neil Grant son unos cobardes de mierda joder que sensación más extraña estoy sudando como un pollo la zona de la mordedura está roja y negra se me va la cabeza mierda es así como pasa me estoy convirtiendo en uno de ellos a la mierda si voy a palmarla lo haré como un hombre intentaron robar el banco el día del brote sí debió de parecerles buena idea y a ver algo sí una pequeña notita genial bueno bueno no me lo puedo creer Sigparbus Magna jajaja Sigparbus Magna 29 de enero de 1596 9.32.79 ay 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 el anillo de 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 amigas que grande que grande jajaja buenísimo buenísimo a ver la grandeza nace de las cosas pequeñas a ver a ver espera 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 aquí no hay nada aquí no hay nada bueno pues yo creo que lo tenemos todo por aquí por la mesa no hay nada de nada el dinero fijaros el dinero que no vale para absolutamente nada no lo queremos para nada en este mundo que ahora estamos aquí padeciendo así que nos podemos ir lo que no sé coño ahora estos que pintan aquí copón estos de dónde coño han aparecido estos ahora a ver me lo quieres explicar ¡Atención! ¡Bandísimo! 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 aquí ¿por qué pasa? porque puedo fabricar de esto pero esto no lo quiero fabricar vale, venga vámonos y ya nos podemos ir entiendo que por aquí no podemos irnos es que tenemos que volver para atrás, ¿no? vale volvemos para atrás porque allá arriba no podemos subir eso es subimos por aquí bueno no, es verdad tu rollo del espacio oye, eso es mejor que una granja una granja es mucho más práctica venga va que locura de sitio pero ahora tenemos una escopeta no está tan mal claro vale volvamos a la puerta de puta febra espera, espera antes de volver a la puerta de puta febra vamos a echar aquí un vistazo no no va a ser que por aquí encontremos algo aquí le dieron lo suyo al ejército lobos estos no se andan con bromas uff vale, no podemos subir y entiendo que por aquí tampoco podemos subir espérate, déjame ver si podemos subir por aquí vale lo que no sé es si vamos a encontrar algo aquí que merezca la pena porque esté nada y a ver no sé si cambiar la es que la tengo esta tiene a ver, perdona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la mía tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o sea que la dejo la dejo la dejo tírate desde un saliente mientras sujetas una cuerda para bajar haciendo rappel a ver me tiro, ¿no? espera, espera eso creo ahí a ver espera, espera espera ahí y voy a balancearme ahí ahí venga venga va vamos ahí salta bien vale trinca tríncalo todo pero no te dejes nada tríncalo todo aquí no podemos subir y ¿dónde estás? Dina estás ahí al lado vale me tiro y a ver no puedo hacer nada más que esto tío bueno vale venga venga ahora tenemos aquí el plano no sé por qué no aquí habría una brocha no sé dos por aquí porque esta es la tienda esa era la tienda aquí estamos aquí vale si me doy la vuelta y tiro hacia abajo aquí a lo mejor hay algo arriba habrá algo a ver vamos a echar por un vistazo por aquí que no se tarda nada ubicación añadida al mapa estamos aquí y aquí vale ya sé lo que quieres que haga trofeo ganado derrota por Seattle y lo que no sé es por qué quieres que haga esto vale porque por aquí bien grande grande vamos arriba que cositas hay aquí amigos venga tríncalo todo vamos otro poquito ahí hola hola doctor uckman a ver el doctor uckman vamos a ver nombre real doctor uckman inteligencia 100 fuerza 60 afiliación de new docs antaño fue un reputado investigador pero los experimentos cuestionables del doctor uckman para sobrepasar los límites humanos lo apartaron de la comunidad científica incluso loren fucolt de los laboratorios spark conocido por su amoralidad dudaba de sus actividades impertérrito uckman continuó su trabajo en secreto y creó una supería a quien ordenar proteger la investigación mientras él y the new docs montan sofisticados atracos para financiarse cambia constantemente de lugar su laboratorio para que nadie pueda encontrarlo y anhela el día en que se trate a sus sujetos como iguales villano neutral ahí vale creo que ya está todo vale y nos tiramos aquí un poquito ahí y nos tiramos aquí otro poquito vale volvemos a ver el mapa si es que aquí no se puede dejar nada no se puede dejar nada detrás de la sinagoga déjame ver estoy mirando hacia ahí pero aquí no hay nada vamos a ver vamos a ver si aquí hay algo lo digo ya por cerrar esto aquí no hay nada de nada aquí no podemos subir no podemos subir salvo que por aquí haya un coche o haya algo por aquí detrás que nos dé acceso pero aquí no ir por aquí tampoco nada nada de nada nada fuera fute monta vale y podríamos ya definitivamente ver este edificio que está completamente destrozado aunque aquí también hay una mesa vamos a echar una vistación aquí ahí que tampoco hay nada vale pues únicamente vamos a entrar aquí 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 no hay nada y a ver alguien ha acampado aquí es reciente puede ser Tommy quizá podría ser aquí hay oye pues también podemos refugiarnos nosotros aquí no tal caso que se nos haga de noche tú mira 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 ese tanque ya te digo este aquí vale Roger a propósito de la pelea de anoche tomo nota de tus inquietudes y comprendo tus reticencias pero debes saber que hemos reducido las filas de Fedra muchos de sus soldados se han unido a nuestra lucha y sabiendo que pretenden escaparse por los túneles se nos presenta una oportunidad de oro para dar el golpe final a Torres y a sus matones si los dejamos reagruparse ¿cuántos de nuestros hombres van a morir? tenemos que priorizar las vidas de los nuestros y tú lo sabes mejor que nadie me alegro mucho de que me hayas planteado estas preguntas son asuntos que a los líderes nos atormentan a diario estoy muy orgulloso de tus progresos y del soldado en el que te has convertido algún día serás un gran líder Isaac un poco triste pues sí pero bueno a ver aquí y a ver parece a mí venga vamos a entrar va nunca he visto ninguno en acción perdón uff estos tuvieron un mal día ¿qué pasa? esqueletos calcinados uff no es así como querría acabar como aquellos astronautas ¿de qué estás hablando? uno de los primeros viajes a la luna hubo un incendio y los astronautas murieron quemados en la cabina bueno al menos murieron por algo exacto a estos imbéciles los mataron otros imbéciles vale vamos a echar por aquí un vistazo rápido pues por aquí no hay nada de nada que interese por aquí no hay nada de nada vamos a sacar el mapa mientras mientras se monta y lo que vamos a hacer es ya veis que por esta calle no podemos tirar con lo cual tenemos que seguir adelante vamos a seguir adelante por esta a la izquierda no por la siguiente a la izquierda los cerbatillos que por aquí tampoco se puede ir dentro del camión tampoco hay nada podríamos déjame que voy a subir no vaya a ser que podamos mejorar algo y nos lo vayamos a saltar ahora y vamos mejorando poco a poco buenísima buenísima que chula la has dejado tío la has pintado hasta de negro y esta también podríamos hacer otra mejora esta no y más un 55% de cadencia de fuego bueno de momento vamos a dejarlo ahí vamos a salirnos de aquí uff pedazo de pepino chaval llevamos encima vale y con este panorama y esto hombre hombre dos tiritos que nos dejas aquí amigo venga recarga ahí fue a novenar pues como os decía aquí no nos habrán dejado nada no no lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí ya sabéis que mañana tenemos uy me estoy quedando sin luz ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal así que no os lo podéis perder así que ya veis lo interesante que está esta exploración de Seattle con Dina y con Eli pero antes de irme como siempre muchísimas gracias por haberos pasado y muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo y como siempre toda la fuerza para desde aquí para todos vosotros y como siempre por favor haced caso a la recomendación que siempre os hacemos viva el siempre que siempre digo siempre bueno pues eso la recomendación que no me quiero enrollar mucho hacedle caso por favor cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas abrazos para ellos chao a todos chao a todos